Buenas tardes, estamos en la que queréis que me deshacen ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No es un coming at my name, baby Like you never did, baby There's guns across the river I'm on to find you There's a woman on your trail I'm to surround you The bounty hunter is dancing all around you Billy, they don't let you be so free Copping out of them in the morando Walking in the streets Down by the cinema I'm to put in a day I'm to send you Baby, don't you turn your back on me There's pills inside the minds of crazy phases Pulling holes and rifles in the cases There's always one more I'm looking for more cases Me and you Playing all alone Playing round with sun sweet Say your readers Mean to her dark charmer She will greet you In the shadows of the mazes She will lead you Me and you're going all alone Because how you're sitting there Leave us with a go Turn your eyes on the floor With the camera Temperatural too Cult». I 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué te gusta decir si el sonido es buen? ¿Se escucha bien? ¿Está bien justo? Está bien justo. Está bien. ¿Pone que tú? Si podemos hacer una primicia sobre un forajido. Que perseguía Pat Caron. Si es ese es bueno. Alguien. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!